Aplausos Aquí está. Aplausos Y está bien, bien autáχ Ven Dobla Operate,화를 Lítero,нулadas Melo El deporte ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Partido difícil Gastón, ¿no? Sí, la verdad que es un partido muy duro, empezamos perdiendo de los primeros 3 minutos y por suerte los pudimos remontar y en el segundo tiempo salimos con la cabeza bien fría a querer empatarlo y a ganarlo Para mí fuiste el mejor jugador de la cancha, buscaste, buscaste, entraste por el segundo palo por derecha en el segundo tiempo y conseguiste lo que era la victoria, ¿no? Sí, la verdad que sí, Toni, es lo que me pide Facu, que vaya siempre a morir y bueno, por suerte entré por atrás y pudimos ganar el partido dio la sensación al final que ellos se vinieron y que de contragolpe podían aumentar pero un poquito cansados, no llegaron con piernas y bueno, terminamos a uno, son 3 puntos Sí, la verdad que sirve para seguir mejorando, esto recién empieza y vamos a ver qué pasa a lo largo del tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!